Sí, buenos días. Mira, en estas instalaciones estamos ya hace un mes. Lo que pasa es que había que reacondicionarla para hacer la inauguración como corresponde y poder invitar a toda la comunidad, a nuestros afiliados, delegados. Y justamente de esto era lo que les queríamos comunicar. El día 2, lunes, se va a estar haciendo la inauguración a las 9 de la mañana. Va a venir, tenemos el honor de que venga el vicepresidente de la FEB. No solamente a inaugurar, sino a hacer una charla sobre sueldo. Por lo cual invitamos, ¿no es cierto, Alicia? Sí, vamos a invitar a todas las delegadas de la escuela que no tengan miedo, que el día está justificado, a la comisión directiva y a las jubiladas y a todas las que quisieran acercarse y poder ver cómo estamos trabajando. Y aunque nosotros ya con Isla estamos con un pie adentro y otro afuera, pero estamos colaborando con las chicas dando los últimos detalles. Nos gustaría que nos acompañen, que acompañen a las chicas. Lo que más les vamos a pedir es que sigan acompañando a las chicas, como lo hicieron con nosotras. No quiero hacer una despedida muy formal porque después de tantos años de estar acá adentro, uno se siente un poquito dueño de todo esto, pero tiene que tomar conciencia de que se ha elegido la nueva comisión y que ellas son las que representan ahora el distrito sin que nosotros nos alejemos demasiado, ¿no es cierto, Hilda? Bueno, la verdad que es admirable que aún estén aquí, al pie del cañón, trabajando. Esto habla de pasión, de vocación. Así que, bueno, Hilda, también quiero que me diga unas palabras o que me cuente un poquito cómo siente estas últimas instancias. Sí, nosotras con Alicia ya son casi 30 años que estamos haciendo esto. Bueno, adhonoren que quede claro eso, que nunca cobramos sueldo. Pero lo hicimos de corazón porque cuando nos organizamos para empezar con esto no teníamos nada. Gracias a los distritos vecinos, a Pergamino, a Recife, que nos bancaron años porque no teníamos absolutamente nada. Nada de nada, ni de conocimientos prácticamente, ni de amoblamiento. No había quedado nada. Bueno, pero yo me voy muy contenta porque creo que los ciclos se cumplen y hay que saber afrontar los nuevos. Pero van a seguir acompañándola seguramente a la comisión nueva, así que van a estar seguramente muy cerca. Contanos, Carmen, al final entonces, este lunes, esta persona que va a venir, ¿va a hablar de la actualidad, de cómo están trabajando, de cuáles son las necesidades? Sí, sobre todo en la incertidumbre que estamos viviendo, la realidad es que los sueldos son muy difíciles de entenderlo. La gente está muy angustiada porque no sabe a diario lo que va a cobrar. Él más o menos, de la poca información que pueden manejar, porque la realidad es que el gobierno actual no se expresa demasiado con los sindicatos. Esa es la triste realidad que hemos sufrido durante estos cuatro años. Va a venir a tratar de transmitirle toda la actualización y cómo poder ir controlando ellos los aumentos y los retroactivos que se les pagan a los jubilados, a los activos. Esa es una de las charlas principales. Pero bueno, seguramente van a surgir otro montón de cuestiones que nuestros afiliados y delegados les van a transmitir. Y esto de inaugurar y lo que decíamos hoy el lugar, es muy importante el acompañamiento de ustedes, de la comunidad. Para mí particularmente es maravilloso que ellas se hayan podido estar hasta este momento y seguir. Bueno, la verdad que... Son parte de la comunidad y la FEB está acá gracias a ellas.